La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa En ese preciso instante Un beso me gustaba Descantaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero ese amor del bueno Y es que ya estabas creyendo Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que era algo tan perfecto No puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta En un proceso de quererte Viera cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Y hasta parecen muy viejitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que era algo tan perfecto No puedo ponerle pelo Pero cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Y recorro sin censura Y hasta parecen muy lindas Todas mis palabras sucias Morales Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y vivieron felices por siempre Besos 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 Te amo, Gaby Yo también te amo Pero no acerquita Gracias por ver el video